Presentación de hipoteca asumible de inversión inmobiliaria, prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con hipotecas asumibles inmobiliarias que hacen referencia a Investopedia, un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación desde allí. Y la hipoteca asumible es un tipo de acuerdo de financiación mediante el cual una hipoteca pendiente, y sus términos se transfieren del propietario actual a un comprador. Así que tenemos un tipo de situación típica. Tenemos al vendedor, tenemos al comprador. Por lo general, el vendedor a menudo tiene un préstamo pendiente que está utilizando la casa o la propiedad como garantía. Por lo general, el comprador necesitará pedir un préstamo para obtener la financiación, generalmente, para pagar el precio de venta. Por lo tanto, en una circunstancia normal, se esperaría que el comprador estuviera financiando, obteniendo algún tipo de préstamo sobre la propiedad para pagar al vendedor. El vendedor, una vez que obtiene el dinero del comprador, va a usar parte de ese dinero, por lo general, para pagar el préstamo que tenía, usando la propiedad como garantía. Por lo tanto, se podría decir, ¿es posible entonces, bajo qué condiciones sería beneficioso para el comprador simplemente decir, ¿puedo asumir la hipoteca que ya está pendiente del vendedor? ¿El vendedor ya tiene una hipoteca, ya tiene la propiedad como garantía con ella? Así que esa es la idea de básicamente asumir al comprador, luego asumir la hipoteca del vendedor, quien, por supuesto, generalmente a menudo tiene un préstamo pendiente. Cuando sería eso algo beneficioso, a diferencia de la situación general, se asumiera que el comprador, no asumiendo, lo que sería una vez más, el comprador toma su propio préstamo utilizando la propiedad que está comprando como garantía para pagar al vendedor. El vendedor toma ese dinero y luego paga el préstamo que tenía pendiente, usando la propiedad como garantía cuando estaba en su posesión. Por lo tanto, al asumir que los propietarios anteriores tienen deudas restantes, el comprador puede evitar obtener su nueva hipoteca propia, por lo que podría ahorrarse algo de complejidad. Puedes imaginar, oye, que parece un poco más fácil que podría ser en ciertas circunstancias y un proceso más fácil. Los diferentes tipos de préstamos pueden calificar como hipotecas asumibles, sin embargo, hay algunas consideraciones especiales a tener en cuenta para comprender las hipotecas asumibles. Muchos compradores de vivienda suelen obtener una hipoteca de una institución crediticia para financiar la compra de una casa o propiedad. Ese es generalmente el escenario, porque es un artículo de compra grande. Por lo general, para financiar la compra del comprador, el comprador necesita un préstamo para ayudarlo con el financiamiento, utilizando la propiedad que va a comprar como garantía del préstamo. Por lo tanto, si se retrasan en el pago del préstamo, el prestamista recurre a la propiedad en caso de, por ejemplo, una ejecución hipotecaria, para asegurarse de que tienen garantía para el pago. El acuerdo contractual para el pago del préstamo incluye los intereses que el prestatario debe pagar, así como los reembolsos del principal al prestamista. Si el propietario decide vender su casa más adelante, es posible que pueda transferir su hipoteca al comprador de la vivienda. Entonces, si tienes la propiedad, si estás en el lado del vendedor, por lo general tendrás la propiedad, y tienes un préstamo pendiente en ese momento, y posiblemente luego tengas la opción de, al vender la propiedad, transferir el préstamo, en lugar de obtener el dinero del comprador y luego pagar el préstamo, haciendo que el comprador, luego el comprador, luego presumiblemente, si necesitan financiamiento, pidan su propio préstamo. Por lo tanto, en este caso, la hipoteca original contratada es asumible, lo que significa, nuevamente, que el vendedor transfiere el préstamo que ya tiene en el proceso de venta al comprador de la propiedad. Por lo tanto, comprender las hipotecas asumibles y la hipoteca asumible permite al comprador de una vivienda asumir el saldo actual del capital, la tasa de interés, el periodo de pago y cualquier otro término contractual de la hipoteca del vendedor. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo. Pero si es así, entonces tienes los términos que ya están establecidos, ¿verdad? Ya tenemos el saldo principal. Es lo que es en ese momento. Si se trata de un préstamo a tasa fija, por ejemplo, independientemente de los términos de las tasas de interés, ya están trazados. Ya se han acordado. El plazo de amortización ya establecido, sea el que sea en ese momento. Es en ese momento justo lo que lo haría más fácil. Y otros términos contractuales, cualesquiera que sean los otros términos para el préstamo que ya estarían establecidos si luego se transfiriera. Por lo tanto, en lugar de pasar por el riguroso proceso de obtener un préstamo hipotecario del banco, un comprador puede hacerse cargo de una hipoteca existente. Entonces, en otras palabras, podría ser un poco más fácil, puedes imaginar, porque los términos ya han sido, ya sabes, negociados, si puedes hacer la suposición o transferir el préstamo de un individuo a otro en el desde. Alerta al comprador en este caso. Por lo tanto, la comprensión de las hipotecas asumibles continuó, podría haber una ventaja de ahorro de costos y las tasas de interés actuales son más altas que la tasa de interés del préstamo asumible. Una vez más, este es un punto clave. Podría haber una ventaja de ahorro de costos y las tasas de interés actuales son más altas que la tasa de interés del préstamo asumible. Entonces, si el vendedor fijó la tasa y tiene una tasa fija, y la tasa actual que el prestatario tendría que tomar, dado el hecho de que las tasas han aumentado, es más alta que la tasa fija que el vendedor tiene en el préstamo que ya está pendiente en la propiedad, entonces el comprador, ambas partes, podría llegar a una situación en la que el comprador asuma el préstamo sería beneficioso porque puede obtener acceso, entonces, posiblemente, a esa tasa fija, en lugar de obtener un préstamo actual. Y el entorno actual en el que los costes reales de los préstamos serían más altos, y esa situación, de nuevo, posiblemente se podría llegar a un acuerdo en el que ambas partes se beneficiarían del plazo de tasa fija, porque esa tasa fija, esa tasa fija tiene valor, dado el hecho de que es más baja que el peso actual del mercado. Por lo tanto, en un periodo de aumento de las tasas de interés, el costo de los préstamos también aumenta. Así que, obviamente, si los tipos de interés suben, va a costar más pedir prestado. Cuando esto sucede, los prestatarios se enfrentarán una alta tasa de interés en cualquier préstamo aprobado. Por lo tanto, si está pidiendo dinero prestado en un entorno más alto de tasas más altas, entonces estará sujeto a tasas más altas de lo que estaría si pudiera asumir el préstamo, podría estar en una mejor situación si tiene una tasa fija más baja. Por lo tanto, es probable que una hipoteca asumible tenga una tasa de interés más baja y una característica atractiva para los compradores. Si la hipoteca asumible tiene una tasa de interés fija, no se verá afectada por el aumento de las tasas de interés. Así que esa es más o menos la idea. Estamos imaginando una situación en la que está encerrado. Si se tratara de una tasa variable, entonces, por supuesto, asumiendo que se estaría asumiendo la tasa variable, que podría fluctuar, y que no tendría el mismo tipo de impacto aquí si se tratara de una tasa fija y usted y usted tienen esta situación en la que las tasas del mercado luego cambian, suben, entonces si pudieran recoger esa tasa fija más baja, eso estaría bien. Entonces, ¿qué tipos de préstamos son asumibles? Algunos de los tipos de hipotecas más populares son asumibles, incluyendo la Autoridad Federal de Vivienda, los VA de Asuntos de Veteranos de la FA, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USTA. Los compradores que deseen asumir una hipoteca de un vendedor deben cumplir con requisitos específicos, y recibir la aprobación de la agencia que patrocina la hipoteca. Así que, obviamente, tienes que pasar por el proceso de aprobación para hacerlo. Pero podría ser un proceso más fácil, posiblemente luego pasar por todo el proceso de préstamo nuevo. Así que los préstamos de la FA. Los préstamos de la FA son adecuados cuando ambas partes transferentes cumplen con los requisitos para la suposición. Por ejemplo, la propiedad debe ser utilizada por el vendedor como su residencia principal. Los compradores primero deben verificar que el préstamo es asumible, y luego solicitarlo como lo harían para un préstamo individual. El vendedor, el prestamista del vendedor, verificará que el comprador cumpla con los requisitos, incluida la solvencia. Por lo tanto, todavía tiene el requisito de solvencia. Si se aprueba, la hipoteca será asumida por el comprador. Ahora, quiero decir, obviamente, si eres el banco que estás tratando de pasar por este proceso, quieres asegurarte de que el comprador, entonces, ya sabes, es probable que pague el préstamo, que básicamente se va a asumir. Por lo tanto, pensaría que tendría el mismo tipo de proceso de otros factores involucrados, incluidos, ya sabe, su solvencia crediticia, etc., para calificar y poder hacer que suceda la suposición del proceso de préstamo. Sin embargo, a menos que el vendedor sea liberado del préstamo, sigue siendo responsable del mismo. Así que todavía tienes este tipo de situación en la que el vendedor, por supuesto, cuando se hace asumible, le gustaría transferirlo al comprador y no ser, no ser responsable de ello. Es decir, si el comprador incumplía con el pago, asumía la hipoteca y no la pagaba por el motivo que fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, los préstamos del yusda, los préstamos hasta se ofrecen a los compradores de propiedades rurales. No requieren pago inicial y, a menudo, tienen tasas de interés bajas para asumir un préstamo del yusda al comprador. El comprador debe cumplir con los requisitos estándar, como cumplir con los requisitos de crédito e ingresos, y recibir la aprobación del título de transferencia del yusda. El comprador puede asumir la tasa de interés existente y los términos del préstamo o nuevas tasas y términos, incluso si el comprador cumple con todos los requisitos y recibió la aprobación de la aprobación. La hipoteca no se puede asumir si el vendedor está atrasado en los pagos. Ventajas y desventajas de las hipotecas asumibles. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Las ventajas de adquirir una hipoteca asumible en un entorno de tasas de interés altas se limitan a la cantidad del saldo hipotecario existente en el préstamo o al valor neto de la vivienda. En otras palabras, supongamos que el vendedor tiene una hipoteca de tasa fija y al comprador le gustaría asumirla porque estamos en un periodo de tasas más altas, por lo tanto, las tasas actuales son más altas que la tasa fija que está en el préstamo actual que tiene el vendedor. Y si el comprador tuviera que financiar sin asumir la hipoteca, tendría que pagar las tasas más altas. Sin embargo, hay un límite en términos de la cantidad de financiamiento que podría tener, y ese será el saldo actual del préstamo en el lado del vendedor. Entonces, por ejemplo, si un comprador está comprando una casa por 250 mil, ese es el valor de la propiedad, ese es el precio de venta acordado, y la hipoteca asumible del vendedor solo tiene un saldo de 110, en otras palabras, el vendedor tiene una diferencia de capital de 250 mil menos los 110 en el momento en que están vendiendo. Esa diferencia de ser 140 mil, y luego para hacer las cosas agradables y fáciles, básicamente decir, está bien, voy a comprar la propiedad por 250 mil, voy a asumir su hipoteca actual, para hacer las cosas agradables y fáciles y asegurar esa tasa más baja. Pero para hacer eso, tendría que pagar 140 mil dólares, que es la diferencia, que, por supuesto, es más alta que el pago inicial estándar del 20%. Si el comprador dijera, no tengo 140 mil pero aún así me gustaría asumir el préstamo de 110 mil, entonces tendrían que asumir ese préstamo, y básicamente tendrían que pedir un préstamo por separado para asegurar los fondos adicionales con el fin de cumplir con esa obligación, eso puede agregar un poco de arruga o complicación en el proceso. Por lo tanto, una desventaja es cuando el precio de compra de la vivienda excede el saldo de la hipoteca en una cantidad significativa, lo que requiere que el comprador obtenga una nueva hipoteca. Por lo tanto, podría terminar en una situación en la que el comprador terminará posiblemente con dos préstamos, mientras que, si fuera a financiarlo él mismo, el monto del préstamo podría ser lo suficientemente pequeño como para haberlo tomado en un préstamo. Por lo tanto, podría agregar un poco de complejidad en el proceso. Es posible que todavía tengan que pasar por el proceso de calificar para el segundo préstamo, y así sucesivamente, y lidiar con esta situación en la que ahora tienes los dos préstamos que van a estar involucrados en que los bancos se patan en duelo por, ya sabes, quién tiene el principal, ya sabes, si se llevan bien o las dos instituciones se llevan bien en términos de hacer que esto funcione y todo eso. Por lo tanto, dependiendo del perfil crediticio del comprador y las tasas actuales, la tasa de interés puede ser considerablemente más alta que el préstamo asumido. En otras palabras, el segundo préstamo que vas a necesitar, porque nos imaginamos que estás en una situación más alta, más alta, en términos de tasas más altas y posiblemente dadas tus calificaciones crediticias y así sucesivamente, la tasa de ese segundo préstamo podría ser más alta. También es posible que tenga menos prioridad que el primer préstamo en caso de incumplimiento, lo que significa que, en caso de incumplimiento, el préstamo principal que está asumiendo probablemente se pague primero, el segundo préstamo si se paga en segundo lugar, eso agregará más riesgo a ese prestamista, lo que podría resultar básicamente en tasas más altas en ese segundo. Por lo general, un comprador obtendrá una segunda hipoteca sobre el saldo de la hipoteca existente si el valor neto de la vivienda del vendedor es alto. Por lo tanto, es posible que el comprador tenga que pedir el segundo préstamo con un prestamista diferente del prestamista del vendedor, lo que podría plantear un problema si ambos prestamistas no cooperan entre sí. Así que ahora tienes dos prestamistas que van a estar involucrados, ¿verdad? Probablemente estés trabajando con un banco o institución financiera que podría ser diferente a la institución financiera del vendedor que posee, ya sabes, el préstamo actual que está pendiente. Y luego tienes que asegurarte de que las dos instituciones financieras estén cooperando con respecto a los términos del préstamo, la garantía y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, también tener dos préstamos aumenta el riesgo de impago, especialmente cuando uno tiene una tasa de interés más alta. Por lo tanto, las ventajas y desventajas continúan si el valor neto de la vivienda del vendedor es bajo. Sin embargo, la hipoteca asumible puede ser una adquisición atractiva para el comprador. Por lo tanto, si el valor neto de la vivienda del vendedor es bajo, es decir, la diferencia entre el monto del préstamo y el monto del precio de venta, si esa diferencia sigue siendo bastante baja, suponiendo que el préstamo pueda ser bastante bueno, porque es posible que pueda pagarlo simplemente con el efectivo justo por la diferencia y hacer las cosas agradables y fáciles. Entonces, por ejemplo, si el valor de la casa es de 250 mil y el saldo asumible de la hipoteca es de 210, lo que significa que el vendedor la va a vender por 250 mil y tiene un saldo en su préstamo actualmente pendiente de 210 imaginando que todavía estamos en una situación en la que las tasas básicamente han subido, por lo que tienen una tasa fija que sería más baja que la tasa de mercado, o posiblemente incluso equivalente, y entonces solo tendría que pagar la diferencia de 40 mil. Y podrías decir, está bien, no voy a pedir un préstamo, y luego te pagaré los 250 y luego pagarás tu préstamo a los 210, tengo los 40 mil y me gustan los términos de tu préstamo. Y entonces, ¿hay alguna manera en que pueda asumir los términos de su préstamo? Y básicamente, ya sabes, lo estás vendiendo por 250, supongo que los 210 aquí, y te pagaré el efectivo de los 40 mil que sería agradable y fácil, y posiblemente te permitiría obtener esa tasa fija, que podría ser más baja que la tasa actual del mercado, si ese fuera el caso. Entonces, el comprador tiene esta cantidad en efectivo, puede pagar directamente al vendedor sin tener que asegurar otra línea de crédito, lo que sería una buena ventaja, el comprador puede obtener tarifas más bajas que las tarifas actuales del mercado. Ese es uno de los grandes beneficios, y también trabajaremos en un problema de práctica en esto. Porque si eres el vendedor, también podrías aprovecharte de esto. Es atractivo para el comprador podría significar que en realidad se puede aumentar el precio un poco, y tanto el comprador como el vendedor se benefician, entonces, del hecho de que tienes un préstamo que se ha fijado en una tasa que es más baja que la tasa actual del mercado, que vale algo y eso y eso podría hacerlo más atractivo. O posiblemente permitirle venderlo por más de lo que lo haría de otro modo, y aún así resultar en un beneficio tanto para el comprador como para el vendedor. Por lo tanto, es posible que los compradores no tengan que obtener nuevas líneas de crédito. Eso podría ser difícil de hacer. Así que podría ser más fácil. En ese sentido, el comprador no tiene grandes costos de bolsillo cuando el capital es bajo, el comprador puede necesitar pagos iniciales sustanciales cuando el capital es alto. Así que, de nuevo, las desventajas son, a menudo, que el vendedor ha pagado el capital del préstamo, o el valor de la vivienda ha subido con el tiempo, lo que hace que haya un mayor diferencial, un mayor capital entre la cantidad por la que la están vendiendo y el monto del préstamo, lo que significa que tienes esa mayor diferencia que tienes que compensar con efectivo o con un segundo financiamiento. Es posible que los prestamistas no cooperen cuando se necesite una segunda hipoteca. Entonces, cuando tienes que tener otra hipoteca involucrada con dos prestamistas diferentes, eso complica las cosas y con dos hipotecas, el riesgo de incumplimiento aumenta. La aprobación de la transferencia de hipoteca asumible, la decisión final sobre si una hipoteca asumible no se puede transferir no se deja al comprador y al vendedor. El prestamista de la hipoteca original debe aprobar la asunción de la hipoteca antes de que se pueda firmar el acuerdo con cualquiera de las partes. Entonces, en otras palabras, obviamente el prestamista está preocupado. Va a estar involucrado aquí, porque si usted se comprometió, si yo era el vendedor y me comprometí con el prestamista a pagarle al prestamista. No puedo simplemente ir a una persona al azar y decirle, ah, ahora he transferido mi obligación a esta otra persona, porque el prestamista va a querer decir, eh, quiero decir, ¿quién es esa otra persona? Hice el trato contigo. Confío en ti. Miré su puntaje de crédito. Se lo estás transfiriendo a esta otra persona. ¿Son créditos? Quiero decir, ¿lo hacen? ¿Son dignos de obtener él? ¿Puedo confiar en ellos? ¿Van a pagar el préstamo? Entonces, obviamente, el prestamista va a querer, ya sabes, decir en términos de quién, a quién se está transfiriendo, por lo que el comprador de la vivienda debe solicitar el préstamo asumible y cumplir con los requisitos del prestamista, como tener suficientes activos y ser digno de crédito. Entonces, ¿se lo está asumiendo a otra persona con la que el banco esté de acuerdo? Ya sabes, tienes que pasar por el mismo proceso y ver si son dignos de pagar. Ya sabes, el préstamo por lo que se asuma la aprobación de la transferencia de la hipoteca, si se aprueba, el título del inmueble se transfiere al comprador y realiza las cuotas mensuales adquiridas al banco. Si la transferencia no es aprobada por el prestamista, un vendedor debe encontrar otro comprador que esté dispuesto a asumir su hipoteca y su buen crédito. Entonces, obviamente, si estás tratando de vender la propiedad y dices, oye, mira, tengo un gran préstamo, eso también es un beneficio, y si quieres aprovechar eso, porque hay un beneficio posiblemente incluso subiendo el precio y diciendo, oye, si asumes la hipoteca que estás obteniendo, estás obteniendo este beneficio. Es posible que puedas trabajar con un buen, ya sabes, crear un buen trato con un comprador y un vendedor que sean beneficios en esa situación. Pero para beneficiarse, tiene que encontrar un comprador que pueda, que pueda reclamar el préstamo, y tiene que tener la capacidad de hacerlo y hacer que el banco esté lo suficientemente contento como para que usted, que tiene la obligación de pagar o transferirlo a alguien con quien el prestamista también esté de acuerdo, sea solvente y pueda cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, la aprobación de la transmisión de una hipoteca, una hipoteca que ha sido asumida por un tercero, no significa que el vendedor quede exento del pago de la deuda. Así que todavía tienes esta situación de, está bien, bueno, ¿qué pasa si sabes, es asumido por otra persona, es que el vendedor todavía está en el anzuelo? El vendedor puede ser considerado responsable de cualquier incumplimiento, lo que, a su vez, podría afectar su calificación crediticia. Entonces, obviamente, como vendedor, eso sería preocupante, ¿verdad? Si está haciendo una hipoteca asumible, debe asegurarse de estar medio recto en cuanto a si todavía está, ya sabe, en el gancho en caso de que haya un incumplimiento o falta de pago por parte del comprador, y así sucesivamente. Para evitar esto, el vendedor debe liberar su responsabilidad por escrito en el momento de la asunción, y el prestamista debe aprobar la solicitud de liberación, liberando al vendedor de todas las responsabilidades del préstamo. Así que, obviamente, esa es una consideración clave, un punto clave a tener en cuenta. Así que recuerda, estamos haciendo referencia e Investopedia. Investopedia, un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión y continuar su investigación desde allí.